Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo gameplay de Monster Sanctuary y pues voy a leeros un poquito el mensaje que nos dejan los desarrolladores que nos dicen que somos Dennis y Anton, los desarrolladores de Monster Sanctuary este juego pues está todavía en Early Access y bueno, pues eso quiere decir que añadiremos nuevas áreas y nuevas características al juego a medida que pase el tiempo, eso quiere decir que las cosas no están preparadas como las cosas no estarían preparadas ahora como no estarán en el futuro así que si tienes alguna sugerencia, encuentras algún bug o quieres algún otro feedback, retroalimentación haznoslo saber, tú puedes ir a los foros de Steam y a nuestro canal de Discord así que pues desde que sacamos nuestra primera demo pública de Monster Sanctuary el feedback del usuario ha modelado el juego a como es ahora así que esperamos que disfrutes esta aventura en Monster Sanctuary nosotros he echado nada, cero para verlo así que vamos a ir y le vamos a poner a este hombre, el buen crafter, ¿no? aquí y vamos a empezar, vamos a probar este jueguito que pues, ¿de qué va? pues aquí nos dice que el Santuario de Monster es un territorio alejado de cualquier otra civilización humana vamos a ver un poquito la historia básicamente parece que va de coleccionismo, de cría de monstruos, de un poquito de RPG también así que nos va a venir bien para recordar, refrescar momentos Pokémon también, ¿eh? por aquí dice que la mayoría de gente del Santuario de los monstruos vive en el bastión de criadores así que pues tenemos un universo en el que quizá, ¿no? la gente pues es famosa por, o va a criar esos monstruos muchos de ustedes aprenden a criar y enfrentar monstruos se hacen llamar criadores de monstruos vaya, vaya, vaya así que vemos algunos así normalitos, ¿no? y dice, elija el familiar de tu linaje pues parece que tenemos aquí un espectro lobo espectro alguien, espectro sapo, espectro león pues el espectro león me llama, ¿eh? fuego, tierra, parece parece poderosillo me gusta, me gusta, el espectro león ya que no hay espectro lince iremos al espectro león parece que tenemos cuatro familias, ¿no? que había dicho antes entre los criadores de monstruos más peligrosos se sacan cuatro estirpes ancestrales vinculadas a la historia del Santuario de Monstruos cada uno de esos linajes recibe el apoyo de un familiar espectral esos familiares son protectores inmortales de cada familia y han ido pasando de criador a otro crafter acaba de empezar a formarse como criador de monstruos como sus antepasados ahí bien bien visto, ¿no? igual que se hace con los criadores de monstruos su viaje comienza en el sendero del criador porque se viene un tutorial espectro león es el nombre que recibe el familiar de su linaje pon un nombre a tu familiar pues león, ¿no? los monstruos son criaturas salvajes se lo ha tenido por el vínculo que comparto con tu familia vaya, que majo la mayoría de monstruos no están tan dispuestos a ayudarte como yo siempre es mejor que crías a tus propios monstruos de esa manera crecerán contigo igual que yo y lucharán para ti la mejor manera de ganarte la lealtad de un monstruo es haciendo que nazca de un huevo aunque claro tendrás que luchar para conseguir huevos de monstruos mira ese blob de ahí es un blob que tiene en la boca un culito acércate para iniciar un combate veremos si es la altura de tus esos centros ojo, ¿eh? muy terraria el muñeco vamos a ver qué puedo hacer parece que puedo atacar así tengo un equipo para el bicho y un equipo para mí no tengo habilidades vale, tiene una especie de ramita de habilidades para mejorar sus ataques garras y demás oye, tiene bastantes cositas debilidad viento resistencia a tierra esto lo podemos ver bien cuando empezamos a subir y ahora qué ah, vale que empieza un encuentro pues empezar combate ataque de los objetos información enemiga vale, parece que es débil al viento y resiste el agua ahí está su vida y su humana débil al viento y resistencia al agua pero yo no tengo ningún ataque de viento ¿no? ah, sí tengo lluvia de piedras a ver bueno ráfaga de burbujas ojo me ha metido un crítico ¿no? parece vale, parece que las garras es lo que más quita junto a a ver las garras ¿qué tal? parece que las garras quitan bastante ataque vale, pues me fundo todo el manai ya, eh pero se muere victoria duración 3 turnos 3 estrellas probabilidad de botines especiales 40% y bonificación de 120% de oro ensañamiento que supongo que será el overkill y eh vitalidad y todo eso bueno, parece que tenemos una especie de una especie de 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 baremos para ver qué recompensas nos dan tienes un huevo de blob así que incubar abre el menú e intenta hacerlo ya sería difícil ¿no? huevo de blob ¿recibirás un monstruo? blob continuar ahora se ha incubado un huevo blob pues se llamará blob si queréis si queréis nombrecitos de monstruos en esta serie ya sabéis que podéis dejarlo en los comentarios eh has conseguido incubar tu primer monstruo ahora es débil porque tendrás que entrenarlo además te queda mucho por aprender ese blob y tú os parecéis bastante eh majo, eh el puto león eh sigamos por el sendero del criador nos llevará hasta el viejo burán o burán un viejo amigo mío es un profesor paciente con todos los jóvenes criadores que busca orientación te recomiendo que lo escuches atentamente buah se llamará profesor oa ¿qué? vale, aquí tenemos más blobs vamos a matarlos ¿no? ah, pues hay un par rayo arcano o curación o rayo arcano él me ha hecho no me ha hecho ningún rayo arcano él esto quita un poco más así que yo le voy a dar con las garras rayo arcano y ráfaga de burbujas vale, a eso tiene resistencia aparece le voy a pegar un rayo arcano a este al otro le voy a hacer garras otra vez ¿no? y veremos si con el rayo arcano acabo matándolo o qué bueno, por lo menos me van repartiendo el daño eh rayo arcano y otra vez garras oh, esco el crítico ¿eh? yo voy a de piedras también para la variedad victoria 40% de posibilidad de botines especiales bonificación de oro más o menos como antes pero con más ensañamiento ¿no? cobre común mejora material de mejora común a nivel 1 20 de gold y 16 de experiencia conseguida ojo, ¿eh? ojo que esto engancha entonces una operación de 1 a 5 estrellas en función de la efectividad de tu estrategia de combate al obtener una opción de salta aumenta las posibilidades de conseguir mejores botines como huevos de monstruos especiales a topísimo ¿eh? tenemos aquí para interactuar joven criador este se comienza del sendero de criador pues todo hombre bestia y santuario tiene un comienzo bueno la magmoruga y un rocky ¿eh? vale, supongo que estos pueden ser débiles al agua así que esto es esto es agua, ¿no? el rayo arcano no sé si es agua y la ignición este es débil que ponerle ignición a este madre mía que madura, ¿eh? hostia se sienta la quemadura loco le ha puesto una barrera supongo que será menos daño vale, poquito ataque como no lo mato con el rayo arcano no voy a no mato con el rayo arcano no voy a hacerle nada pero se viene otra otra ignición, ¿no? vale, ha cubierto 6 la armadura vamos con un rayo arcano y acabaré con él con el león ¿no? una lluvia de piedras para un poco de overkill ahí también y mejorar nuestro ensañamiento 20% ojo cuatro estrellas primero cuatro estrellas pero nos da patatas nuevo nivel y un skill point los monstruos subirán de nivel conforme vayan ganando experiencia en combates entonces permitirá desarrollar nuevas habilidades puedes echar un vistazo al menú de árbol de habilidades vamos a ver, ¿no? punto de habilidad ignición vale ignición nivel 2 mejora 1 de magia y pro olíde y crítico extra vale, de momento y garras de fuego puedo aprender garras de fuego yo creo que voy a mejorar la ignición porque sinceramente me ha molado bastante este hombre pues igual le podemos disparo de lodo a este es neutro el rayo arcano lluvia ácida agua aplica antiarmadura ese puede estar bien igual un ataque en área igual algo más algo que pega a los dos a ver tenemos un cofrecito has obtenido cestus cestus puede ser un equipo para este hombre bueno y este que tiene palo de madera bueno pues con el palo de madera te quedas vale aquí hay varios NPCs ya has obtenido kunai pues el kunai para este ¿no? ahí está dice este hombre hola compi apenas has encontrado equipo será más fuerte si los equipas gracias porque apenas me caí del nido no sé no creo que llegue ahí de momento no parece y desde aquí tampoco me falta altura hola se había acercado antes de mostrarse una actitud especial algunos pueden servirte para hacerte ciertos obstáculos además podrás encontrarte muros destructibles como el que tengo detrás usar aptitud de monstruo anillo vital hostia pues este para este hay que chetar al león ya se sabe ¿no? saco entonces ¿eso qué quiere decir? que seguramente seguramente con este pueda saltar eso quiere decir que necesitaré necesitaré otro bicho para saltar aquí más adelante seguramente o este pájaro vamos a ver empezar combate tengo un par rayo arcano este es débil al agua y este resiste el agua y este vamos a ver si acabamos o podemos acabar con este no lo sé ay que pena se queda ahí está con esto con esto lo peto muy bien con esto lo lo destruyo este mete mete más rayo arcano venga esos críticos ahí sí señor dale crítico nada qué pena tío qué pena porque hubiera estado guay matarlo de dos turnos pero bueno quizá ahora el block suba de nivel ojo cuatro y un huevo de baero huevo de baero sube de nivel el slime vamos a ojo lluvia ácida 3x45 de agua o disparo de lodo aplica veneno uff vamos a darle agua venga alguien ha gritado en la calle vamos a un baero un pajarito se va a llamar baero hostia eh mola mola bastante ahí tiene un punto de habilidad es nivel 2 ya eh vamos a ver qué tiene paliza daño neutro físico aplica poderío ventaja ventaja a todo el grupo daño físico de viento 6x25% y oceólica por esta y vamos a ver si realmente podemos con el tenia toda la pinta pues esto como te lo has ganado tú díselo te has ganado el cuero está muy guapo tío está muy guapo esto está muy guapo espero que os guste y traigamos más capítulos y lo podemos traer al streaming también un poco al streaming también porque este juego mola bastante lanzalete para para león primero hay que equipar uno a tope hostia hace como que aparece ahí guantelete lo voy a full equipar a uno tenemos derecha bastión de criadores sendero del criador supongo que podemos ir al dos de cobre y aquí no creo que podamos llegar porque lo que hace es como rollo rollo planeo ¿no? no te sube o sea no te sube tanto como para poder subir ahí arriba está claro te haremos algo más vamos a ir a por aquí iremos a bueno supongo que vendrán los tres tenía pinta de que de que iba a ser un combate a tres bandas vale lluvia ácida no hace nada así que vamos a ir de uno pensaba que era en área porque uno se piensa ¿no? ah pues la paliza es a todos ¿no? no no es a todos vale vamos a ir de momento nada de buffarse ¿no? de momento nada de buffarse así por turno uno muere está bien porque ahora nos vamos a llevar dos golpes ese poderío vale tiene defensa nosotros lo que vamos a hacer es más o menos lo mismo porque el poderío solo le sube el ataque parece así que otra paliza y lluvia de piedras para este madre mía el overkill sí señor sí señor overkill uff uff ha sufrido ¿eh? ha sufrido el bueno del slime vale paliza para ti y ahora acabaremos con él con la ignición cuidado con el maná eh que una batalla 3 ya se va quedando solísima va otra vez una una recompensa bastante malilla ¿no? la humanidad ya podía adivinar lo que yacía en la naturaleza pero sentía la fe de riqueza en los codicesos reyes del lugar aquí quizá podamos usar al pájaro el pájaro tiene mucha utilidad ¿eh? el pájaro tiene mucha utilidad a ver si llegará al al bastión uff mucha pelea ¿eh? otra pelea a 3 why not ¿no? vale rayo arcano parece que a este le quita más así que quizá podamos no podemos matarlo una pena una paliza aunque no lo aunque no mate a uno pero voy a intentar que este muera de quemadura ¿vale? de que este muera de quemadura uuuh los críticos ignición ojo que este lo puede sufrir ¿eh? a ver no se dirá el ray arcano a este lo matamos el otro en la quemadura puede morir de hecho espero que muera con la quemadura ahí está y ahora solo queda un turno para que para matarlo ¿no? la quemadura es un estado alterado bastante fuerte ahora es un disparo o sea un estado alterado bastante fuerte bueno pues pariza y un poco de overkill claro que sí y otras cuatro estrellitas y nada patatas comunes aquí subimos a león las habilidades voy a subirme la magia yo creo que voy a la magia de este monstruo y la magia de ataque bueno no más tía híbrida primero porque lo subo un poco al tuntún supongo que al final lo podrás tener todo ¿no? orbe y lucero del alba estos son equipos todos ¿no? no pues no son equipos a ver inventario de generación son armas bueno creo que armas este no tiene o sea y este tiene el kunai que la regeneración manai este tiene el cestus mete más bueno voy a llevar este voy a hacer un par de peleas más y dejaremos el vídeo por aquí con esta pelea de tres la podemos ir dejando a ver está muy 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 interesante me gustan mucho los turnos obviamente vale me chiflan bastante los turnos soy fan ¿eh? y ahora están fuertes ¿eh? están más fuertes que el vinagre estos tíos ojo están muy fuertes con estos va nos va a tocar sufrir ¿eh? les se mete curación hula como pega tío a lluvia ciudad no le quita mucho pero hay que hay que ir eliminándose contrincantes ¿eh? puede ser que paliza tormenta de plumas para este y vamos a intentar quitarnos de en medio pero ya ¿eh? vamos con las garras que es lo que menos maná gasta para a la hora de matarlo y quitarse uno de encima es importante vale ataque normal y este ataque normal también están ahorrándose el maná para meter ¿eh? lluvia ciudad le vamos a hacer lluvia ciudad para la anti armadura o sea bajarle la armadura a ver si si le quito más tío porque no le quito nada ¿eh? fíjate o tiene mucha vida o no le quito nada vale inición para este a ver si se quema vale bastante bien ah tiene dos estados alterados genial pues entonces ahora todos los ataques al otro este que muera quemado le bajamos también armadura a este porque parece que ha ido bien y pues otra lluvia de piedras mete mucho esa lluvia de piedras vale ese quemado aquí pues no debería darnos muchos problemas y nada rayo arcano supongo que vamos a intentar hay crea un poco de overkill solo dos dos niveles más vamos a subírselos aumenta la reacción de manera de todo el grupo ojo el soporte y este hombre la paliza para subirla de 40 a 55 golpes saco saco a saco interesante sería que leerlas todas vamos a ver tranquilamente si igual la podemos ver tranquilamente en un stream o algo así porque esto está muy bien yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque parece que no llegamos a esto supongo que león lo puede cortar estos son ojo estos van a ser chunguísimos con esto sí que con esto sí que puede molar combatir a ver vale lluvia ácida parece que le quita más rayo arcano pero igual la armadura vamos a vamos a ir full damage vamos a ir full damage paniza nivel 2 y a la lluvia de piedras y lo matamos muy bien muy bien ojo y el crítico eso ha sido muy bueno a ver que atacan ellos ataque mete para eso es duro esa es dura ese golpe a ver vamos a ir con otra paliza y supongo que otra lluvia de piedras no sé si voy a tener ojo los críticos de león madre mía madre mía vamos a ponerle un poco de antiarmadura vale a la hora de pegarle que le peguemos un poco más porque no nos vamos a poder permitir mucho más madre mía chaval como pegan ojo quiero uno de esos para mi grupo un huevito por favor que lo he hecho muy bien mira no me da huevito no me da huevito tío que pena no me da huevito no es defensa más 8 que pena que no me haya dado huevito ahí pensaba llegar a algo antes de dejarlo por ahí pero bueno lo dejaremos por aquí primeramente chicos espero que salga de aquí no quiero que me ataquen los gusanos espero que os haya gustado el vídeo está bastante bien me ha impresionado mucho y para bien el juego así que like fuerte si os ha gustado suscribiros si no queréis perderos ningún vídeo del canal ya sabéis tenemos directos todos los días en mi canal de Twitch abajo vais a tener la descripción y también la descripción de este juego para si lo queréis pillar en Steam vale está en Early Access todavía pero ojo me ha gustado mucho así que chicos pues sin más gracia os dejo y hasta la próxima chao chao